como andamos amigos como andamos aquí un servidor Ricardo Barrera de la pagina de acordeonista 100% facebook.com diagonal acordeonista 100% y también por ahi de la del canal de Ricardo Barrera por ahi de youtube que por cierto ahi se los encargo bueno pues aqui les voy a este video lo hago para darle la informacion sobre sobre la rifa del sorteo que iba a hacer de la acordeon que iba a regalar obviamente amigos se van a enojar muchos no lo hice de mala onda lo hice como broma obviamente saben que ayer fue el dia de los inocentes es una broma obviamente no voy a regalar ahorita en estos momentos no puedo regalar una acordeon de las mias que acabo de comprar lo siento mucho es una broma espero que lo tomen por el lado amable este por el lado chistoso mucha gente en la gran mayoria si lo tomo de esa forma y sabian sabian que en Mexico se celebra el dia de los inocentes que es el 28 de diciembre que es el equivalente a Estados Unidos aqui en Estados Unidos es el dia primero de abril que se le llama April Fools April Fools basicamente pues es un dia donde tienes una mentira para que la gente se la crea eso fue lo que paso pero tomando eso en cuenta mire que hubo mucha respuesta de muchas personas que yo se que el acordeon es un instrumento que no es barato cuesta cuesta dinero incluso hay acordeones hay gente que de repente hay gente joven niños o gente en general que la mera verdad no tiene los recursos para comprar un acordeon un poquito mejor o de una calidad mas o menos tomando en cuenta todos los comentarios que mire hubo casi no se ahorita no se cuantos hay pero la ultima vez que mire había como ciento mil setecientos shares mas de mil setecientos personas que compartieron esa imagen cientos y cientos de comentarios tomando eso en cuenta y mirando que pues la gente me va apoyando y mucha gente va mirando hasta esta pagina de Corregista 100% y mucha gente se suscribe a mi canal de YouTube tomé tomé la decisión de contactarme con mis buenos amigos por ahí de Hermes Music aquí de Houston, Texas y estamos en pláticas y casi casi yo creo es un hecho no se no se cuando puede ser mañana puede ser en dos días en una semana el próximo mes no se pero en mis planes esta si regalar un acordeón muy pronto así que hago este aviso para que todos tengan en mente que obviamente esto fue una broma pero si están mis planes yo les estaría avisando en cuanto a ellos ahorita apenas hace unos momentos me comuniqué con ellos por mensaje y ellos se van a comunicar por atrás conmigo para darme una respuesta estoy seguro y ojalá tengo la la fe de que si me van a responder y me van a me van a a mí este patronizar con me van a dar una acordeón para que yo la regale aquí a la gente y te hago un sorteo de verdad como como lo quiero hacer así que gracias por el apoyo raza ahí disculpen la broma obviamente los que saben repito los que saben lo que es el día de los inocentes e incluso al día de los inocentes es mi cumpleaños eso si no fue broma si yo el día de los inocentes el día 28 de diciembre es cuando yo cumpleaños y gracias a la gente que me felicitó por ahí gracias y pues tomando en cuenta gracias este raza estén al tanto de esta página porque muy pronto cuando menos lo esperen si voy a hacer un sorteo y voy a estar regalando una acordeón para que todos tengan la oportunidad de presentarse y después estén al tanto para que miren los detalles sobre el próximo sorteo que se va a estar dando por ahí gracias raza un servidor Ricardo de Barrera suscríbanse al canal de un servidor de Ricardo de Barrera en YouTube aquí voy a poner debajo el link y también les encargo que le pongan like a la página de Acordeonista 100% echenle chingazo al acordeón y que suene el pinche acordeón gracias gracias raza y que suene y que suene